bienvenidos a alta definición una serie web para el espectador del siglo 21 dedicado al análisis discusión y chacoteo de las películas que andan rolando por el mundo acá el chiste es disfrutar con un poquitito más de qué de contexto con estos calores hoy tengo ganas de platicar de los amores de verano con una película muy controvertida me refiero a la duraznosamente cachonda y bien pinche tierna call me by your name o llámame por tu nombre no por el mío por tu nombre quiénes de ustedes tuvo un amor de verano ya sabes uno de esos en los que te vas de vacaciones conoces a alguien hay química y te la pasas súper bien por un par de días y listo se acaban las vacaciones y ya valió yo nunca tuve uno porque cuando eres gay las cosas se complican bastante por eso agradezco infinitamente al director luca guadañiño por tenerlo es de aventarse esta historia que en mi muy humilde opinión es la mejor película sobre el tema es que le valieron su primera nominación al oscar llámame por tu nombre nos cuenta la historia de elio un adolescente de 17 añotes que anda de vacaciones con sus papás en crema un ranchillo al norte de italia allá por el año de 1983 el papá de elio es profesor de antropología y su mamá es profesora de literatura y por alguna razón que desconozco tienen conversaciones en al menos cuatro idiomas en fin no son los típicos padres y por lo tanto elio no es el adolescente común a ello le gusta leer escuchar música y tocar el piano y la guitarra obviamente elio trae alborotado a todo el gallinero a pesar de ser bastante introvertido las vacaciones de ellos se complican cuando su papá invita a uno de sus estudiantes un tal oliver a reunirse con ellos para asesorarlo con su tesis ellos se ve obligado a compartir su recámara y desde un principio nos queda claro que entre elio y oliver no hay mucha química como era de esperarse el nuevo macho alfa alborota aún más el gallinero lo que provoca una competencia viril entre ambos que termina literalmente con el empate de sus partes duraznos incluidos a mí la película me encanta es lenta sí pero se justifica son los años 80 y estás en un ranchillo que más puedes hacer esos velitos calurosos días de verano nada más que lo que hacen estos chavos andar en bicicleta tomar el sol mientras leemos un libro bañarse en el río ir a la playa ir a cortar frutas al monte salir a bailar el fin de semana y si te va bien ligar este tipo de imágenes han sido muy alabadas por los críticos quienes las califican como seductoras y hasta las comparan con cuadros de monet pero las imágenes también chorrean la exuberante sensualidad típica de los adolescentes lo vemos en sus cuerpos semidesnudos brillantes de sudor en la ropa empapada que se te pega al cuerpo en su forma de bailar y luego llega la noche lo empeora todo con ese calor que te anima a dormir encuerado pero te aguantas las ganas porque no estás solo en la recámara y ni modo cuando el calor te alborota y la carne es débil no hay cuero que se resista puede que la película esté ubicada en 1983 pero en realidad es bien progresista si estamos viendo un idilio romántico entre oliver y elio pero la película está tan bien dirigida que a nadie parece importarle ni siquiera a los papás de elliot quienes por separado tienen momentos muy íntimos donde demuestran todo su amor y su solidaridad con su hijo ojalá todos los padres con hijos homosexuales fueran así bravo otra muestra de progresismo la encontramos en sufjan stevens un músico abiertamente evangélico que no sólo se luce en la parte musical sino también en la poesía de las canciones tan metafóricas que no sólo se adaptan a las necesidades de la historia sino que también funcionan como una declaración de amor a nada más y nada menos que jesucristo suvian stevens entrega dos canciones solamente dos canciones que en realidad son una misma de misterio of love o el misterio del amor y las visiones de jereón vision of gideon estas canciones están basadas en la música que acompaña alguna de las escenas de la película principalmente al mero mero principio esta música la verdad me llegó a chocar porque se me hizo muy ruidosa y demasiado clásica para la película que estaba viendo pero luego entendí que esas eran las canciones que elio estudiaba para luego reinventar las es así como este piano rabioso se transforma en esas dulces notas de guitarra que cuentan del amor que elio siente por oliver en la preciosa los misterios del amor y que muy inteligentemente sólo llegamos a escuchar cuando la relación entre ellos ya cuajó pero como ya sabemos los amores de verano tienen una fecha de caducidad y por eso la misma melodía cambia el ritmo tornándose en la melancólica las visiones de jereón marco perfecto para la tristemente tierna escena final de la película mis aplausos también para el guionista el cineasta james ivory quien entre muchos aciertos introduce pequeños guiños de la cultura gay de los años 80 como el culto a las estatuas greco romanas sin embargo aplaudo más su buen gusto para cambiar la historia original y brindarnos ese gran final que a muchos de nosotros nos rompió el corazoncito gracias a esta película james ivory de 89 años de edad se ganó el oscar al mejor guión adaptado convirtiéndose en el ganador de la estatuilla de mayor edad en la historia de la academia por último mis respetos para el jovencísimo actor timoche chalamet quien entrega una interpretación tan redonda que pasa de la apatía a las inseguridades típicas de un adolescente o de las dudas sobre su orientación sexual al valor para alcanzar el objeto de su deseo o la culpa que la tormenta por haber sucumbido ante la tentación pero sobre todo aplaudo su vulnerabilidad esa que nos hace recordar la felicidad que se siente cuando te enamoras por primera vez y tu amor es correspondido aunque te rompan el corazón en el proceso hola si te gustan mis análisis sobre películas y quieres más chacoteos cinematográficos dale click a este enlace si quieres conocer más sobre mi canal dale click a este otro enlace y si quieres recibir todas las críticas recién salidas del horno suscríbete al canal y no se te olvide comentar el vídeo darle like y en el mejor de los casos compartir no cuesta nada y motiva muchísimo no